¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior ¿Se acuerdan que había un gitón de oro que no alcanzaba? Pues bueno, no lo alcancé, así que seguí otro camino A ver si encontraba la ruta para llegar a ese gitón de oro, pero sin querer llegué a este sitio En el que al parecer hay otro gitón de oro, miren, aquí en el agua Hay otro gitón de oro en la parte de abajo, pero aquí arriba está esta arma Ratchet & Clank encontraron un hidrodesplazador portátil diseñado por el Dr. Nefarios Este ingenioso dispositivo prometía mover agua de un lugar a otro Conectar el hidrodesplazador Ok, como que se tiene que llenar o algo, por el estilo ¡Ah, no! Es para vaciar el agua Ok, ok, es para vaciar Y si lo vuelvo a apretar, pues supongo que se vuelve a llenar, no sé No sé, igual me estoy equivocando, pero ahorita por lo pronto Ya me preguntaba yo cómo le voy a hacer para alcanzar el gitón de oro Bueno, problema solucionado 3 de 28, ¡ah, caray! Hay unas aspas ahí Hay unas aspas ahí Alcancé a salir por nada Alcancé a salir bien Ahora tengo que seguir de este lado Espero encontrar el camino hacia el otro gitón de oro Les digo que estuve buscando Igual tampoco busqué lo suficiente Pero bueno, yo le eché ganas Hice mi esfuerzo Y no encontré el camino, así que No me siento mal Me esforcé A ver, llenamos Sí, mira, sirve tanto para llenar Como para vaciar un lugar que tenga agua Aunque fue diseñado para destapar los baños de las bacterias El hidrodesplazador sería invaluable para Ratchet Para navegar en las alcantarillas de la galaxia Fue diseñado para destapar los baños, ¿cómo ves? Yo estoy utilizando una herramienta que fue diseñada Para destapar los baños Deberíamos regresar a la nave Sí, ¡clan! Ya sé que deberíamos Pero Está esperándonos Un gitón de oro por ahí En alguna parte No sé dónde exactamente Pero Pero hay un gitón de oro Que clama por nuestra ayuda Y necesitamos conseguirlo Porque somos héroes Y los héroes Eso hacemos A ver En la parte de abajo Hay pura baba Y ya descubrimos En el episodio anterior Que la baba me mata Así que Yo supongo que será Es que debería ser por aquí Eso me queda claro Que debe ser Por este sitio De hecho ya está Perdí de vista Donde estaba Estaba en un camión Allá está De hecho Allá Si no es por este lado Debe ser por el otro Igual Estoy dando una vuelta Innecesaria Aunque de aquel lado Yo veo Algo que podría llevarme Veo una especie de camino Que podría llevarme Pero bueno Voy a seguir Dando vueltas Por aquí Y nos vemos enseguida Muy bien Pues después de recorrer Toda la zona Acabo de llegar A la conclusión De que no tengo acceso A ese sitio todavía Por lo menos Todavía no Yo creo que necesito Alguna Herramienta O algo Para poder Llegar hasta allí Pero bueno Me dijeron en los comentarios Del episodio anterior Que me consiguiera Este rebotador Que no cuesta muy caro Pero que de todos modos Es buenísimo Así que Vamos a comprar A ver si es cierto A ver si es cierto ¿Cómo lo equipo? Míralo La cara del Ratchet Bien contento Estrenando juguete nuevo A ver Me voy a equipar Este es el rebotador Creo que es este ¿Sí? Oh Lo que hace Es soltar un montón De granadas Por todos lados Muy bien Vamos a cargar mi munición Y ya con eso Nos metemos a la nave Les digo que Como que necesito Una especie de herramienta Que me permita Llegar hacia ese Guitón para caminar Sobre la baba O algo así Nebulosa G34 Que debemos investigar Nebulosa G34 Busca Infiltrarse en este Establecimiento Un intruso En las alcantarillas De Rilgar Explora las alcantarillas De hecho Creo que Debería Explorar Ah no Esta es la carrera De las De las tablas voladoras No Vámonos para acá Esta es la misión Principal Creo Que es la que me encargó El El capitanazo Y la tengo que hacer Tengo el presentimiento De que es una trampa Porque no sé si se dieron cuenta Y cuando me encargó Esa misión Me lo dijo Medio sospechosamente Así que Tengo mis dudas Tengo mis dudas Respecto a esta Respecto a estas Misiones secretas ¿Qué? Nada más llegaste Y ya Capitán Adelante Clank y yo Estamos en nuestras Posiciones y listos Para empezar la operación Estrella fugaz Entendido Puedes avanzar Supervisaré tu posición Desde aquí Ok Bueno Tengo que avanzar Se suponía Que esta misión Era como tipo Infiltrarse En la zona En el otro lado De esta esclusa Pero no sé exactamente Hay muchos caminos De hecho Veo caminos Por todos lados Y no sé exactamente A cual Deba de ir ¡Oh! Bien 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 No me había dado cuenta Que tenía un mapa ¿Creerán ustedes Que no me había dado cuenta Que tenía un mapa? Bueno Como sea Aquí está el objetivo Así que Esta no es la puerta Ok Bueno Si solo hubiésemos Tenido un intruso O sea que Pude haber ido A hacer la misión De las patinetas Y luego venir aquí O sea Hay misiones Que se desbloquean Con otras misiones Es lo que están Dándote a entender Pero es opcional Si lo quieres hacer así O no ¡Oh mira! Ya tengo a Clank Por fin Después de quien sabe Cuántos episodios Por fin aparece El señor Clank ¡Clank! ¡Mueran! Y... ¿Qué se supone Que tiene que hacer Clank aquí? Golpear esto de arriba No Seguir avanzando Hacia Es que en realidad Ni siquiera es este el camino El camino está por allá Es el de la derecha Pero supongo que tengo que desplegar Una especie de puente O algo por el estilo Para que esto funcione Y me acabo de topar un botón Así que Creo que voy por buen camino Este es el botón Que tengo que presionar Para... No Ya pensé que con eso Iba a ser suficiente Pero no Me acaban de engañar Vilmente Me acaban de engañar Pero por aquí no es Pero esta cosita La puedo agarrar Y ponerla De este lado Y acabo de encontrar Un chip ¿Y eso para qué es? ¡Qué fortuito! Es un chip De actualización De gadget bot Un chip De actualización De gadget bot Mi mejora Debería permitirme Reprogramar Esos gadget bots ¿Cómo te está yendo Allá afuera Clank? Acabo de tomar Un nuevo aparato Un nuevo aparato A ver Es esto ¿Qué conseguiste? ¿Un Versa luchador? Ah, ok Lo puedes transformar No, eso es a lo que se refiere Creo que me quedaré Con estos Gracias Pero todavía Hay un prototipo cerca Lo recogeré Para ti Oh, de acuerdo A eso es a lo que se refería Con el chip De que le permite Modificar a los gadget bots Lo transformé De un robot trampolín A un robot proveedor De energía Para abrir Esta puerta Bien Poco a poco Me van dando Más herramientas Para seguir avanzando Les digo que Como que tengo que estar Consiguiendo cosas Para poder avanzar En ciertas partes De los otros mapas ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? Oh, mira que cosas Hace un puente Ok, lo pongo aquí ¡Qué bien! Oye, qué buena onda A ver Voy a agarrar esto Aquí tenemos A otro robotcito De estos Que Debería ser Un puente Hacia No, creo que este no es ¿Este qué hace? ¿Este robotcito No es de puente? Qué casualidad Creo que este no es de puente Y si no es de puente ¿De qué es? Es proveedor de energía Pero lo puedo modificar Así que Por eso No hay problema Aquí está Puente Y tengo una de dos Puente hacia acá O puente hacia acá Aquí hay cosas importantes Creo Así que Vamos a ponerlo primero aquí Aquí Por poquito Y me aviento al puente Cuando todavía le se ponía A ver zapitos Si me dan permiso Gracias Uf A ver Como que Clank No es tan fácil De manipular Al momento de pelear ¿Qué? ¿De veras Se cayeron mis diamantes Esos? Ah no Ya Ya regresaron Yo pensé que ya los iba a perder Para siempre Tenemos vida Que si la necesito Porque A Clank Mi mejora Debería permitirme Reprogramar Esos Dachibots Si ya habías dicho eso Mono Ya habías dicho eso A ver Lo modifico Y lo pongo Así como puente O habrá algún circuito Por recargar De este lado Yo creo que este Me lo tengo que llevar Creo que si Creo que Este Me lo puedo llevar Hacia acá Esto si lo presiono No No se presiona De hecho A ver Puedo soltar Este aquí Me están escuchando La voz media extraña Porque No se No me siento mal De la garganta Pero Como que no he hablado Lo suficiente Y apenas Se está liberando Mi voz Ponemos esto acá Se recarga Se abre esto Bien Bien Les dije Tenía que llevarme Al otro robot Hasta este sitio Y luego aquí Que acertijo Que acertijo Pues Ni tanto Ni tanto Mi clan Ni tanto No se me No se me asuste Que tampoco está tan difícil Ponemos uno Por acá Trampolín Subimos de este lado Bajamos a este Checamos que no haya nada Por estos rumbos No hay nada Ok Que acertijo Como ven El clan Con poquito Se raja No te me rajes Con tan poquito Este Es para recargar Ponemos de este lado Y Con estas cacas Que los gitones son Aunque ya no tengo Nada que comprar ahorita De hecho no Ya lo he comprado todo Lo último que tenía que comprar Era el rebotador Y ya lo compré Así que Pues prácticamente No me queda más que hacer Por esto Por la tienda ¿No? Simplemente Ah Las mejoras Eso sí Eso sí lo tengo que hacer Las mejoras Me falta un robotsito No sé por qué A ver Igual Si quito este Espero que no se cierre La puerta Yo Espero Híjole No si se cierra Si se cierra La puerta Entonces ¿Cómo le hago? Igual es como Un tipo Acertijo Este Hay números Cuatro A ver Por este No A ver Por Oh ¿Ven eso? Cosa que está allá arriba Se ve importante No De hecho creo que no Creo que no sirve para nada Ok Necesito dos líneas Vean No sé si alcanza Ah No, no, no Ya, ya, ya Ya vi cómo Es que Si se dan cuenta Las puertas tienen esos cables azules Que se encienden cada vez que les das energía Y como esta tiene otro de este lado Significa que pongo este robot acá Y cuando quite este Ya no se va a cerrar la puerta Entonces Si aviento uno de este lado Y aviento al otro de este lado Me quedo encerrado Pero de todos modos Puedo seguir avanzando Muy bien Ahí están Ah Estas botas son las que me estaban pidiendo En el otro mundo Vean Les digo que tengo que conseguir objetos En otros sitios Importantes Y supongo que serán para cruzar ese puente o algo Responde, Ratchet Acabo de ubicar un par de magnetobotas Estoy volviendo a tu posición Increíble Siempre quise tener un par de magnetobotas Buen trabajo, amigo Nos vemos pronto Magnetobotas No sé exactamente para qué sean Pero creo Tengo esa sospecha De que sirven para Para caminar en superficies Metálicas Como era demasiado pequeño Para usar las magnetobotas Clank se las devolvió a Ratchet ¿Cómo? Ah, no, sí Ratchet ¿Cuál es tu estado en la operación estrella fugaz? Nos distrajimos un poco Estamos en eso Que te valga, ¿no? ¿Por qué andas de metiche? A ver Ahorita lo que tengo que hacer Es que el objetivo A ver Ya cumplí mi primer objetivo ¿Dónde está el segundo? ¡Uf! El segundo objetivo está hasta acá Ok El camino más rápido para llegar Es Por el otro lado O sea, por acá Y... Sí Aquí a mi izquierda Camino por acá Y a mi izquierda No se abre la puerta Entonces, ¿por dónde es? En este momento En este momento Ratchet se dio cuenta De que debería ir a Rilgar Y encontrar un intruso Debería ir a Rilgar Y encontrar un intruso ¿A Wigui? Pues sí A Wigui No hay de otra Hay que subirnos a la nave Ratchet Digo, Clank A ver Tengo que ir Entonces sí estaba Haciéndolo bien Para poder desbloquear Ese objetivo Para poder liberar Ese objetivo Necesitaba Llegar aquí A la carrera Y encontrar al intruso O también Podría regresar A este mundo Y ver si con las Magnitobotas Ya puedo llegar Al gitón de oro Pero la verdad Creo que no No estoy muy seguro Pero creo que no Vamos aquí A la carrera A ver de qué se trata esto Y sirve que encontramos Al intruso Y podemos avanzar Con la misión De este lado Rilgar Ya Nada más vas a llegar Y te vas a estacionar A veces parecen cinemáticas Pero No son cinemáticas Nada más llega Aterriza Y ya ¿Qué tenemos aquí? Oh mira Ya tengo nuevas cosas Que he comprado Realmente es todo Un proceso Tengo esto Entonces hasta que lleguen Se pospone la carrera Tengo esto Cargar salud y municiones Gracias Pues ahorita por lo pronto Ah lo que podría hacer Es mejorar A ver Mejoras No estoy seguro De qué arma mejorar Pero creo que El tambor de protones Me va a servir bastante Ah te haré una buena oferta Con esa Este que dice Área de efecto No Tarjetas holográficas No sé No sé No estoy muy seguro A ver Vamos a poner este ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo poner? ¿Por qué? No lo Creo que no tengo suficiente Creo que no puedo mejorar esto Tal vez Bueno Entonces significa que lo tendré que dejar así Por lo pronto Tengo una nueva tabla voladora Macmarks Que quiero probar ¿Y esto? ¿Y aquí qué hago? ¿Qué? A ver Tengo que avanzar por este sitio Esto es agua ¿no? Y si es agua normal Común y corriente Debería poder nadar allí Pero Si se dan cuenta De aquel lado Hay como una especie de tiburoncín Que si me meto al agua Pues obviamente Me va a morder mis partes Así que Lo primero Es lo primero Llegar al objetivo Ah Llegar al objetivo Podría intentar llegar de este lado Me queda claro Ah Pero aquí tengo esta cosa Ok Entonces no hay necesidad No hay necesidad De arriesgar mi trasero ¿Puedo hacerlo? Tranquilo Échale a mi Pikachu Tú puedes Me balanceo Como rey Por los aires Explora las alcantarillas ¿El intruso dónde estará? Ve a la carrera Explora las alcantarillas Se supone que tengo que encontrar Un intruso No sé a qué se refiere El capitanazo Con eso de De encontrar un intruso A ver Les quitamos el agua A los peces esos Ya no son tan peligrosos Sin su agua ¿Verdad? Sin su agua Ya no son tan peligrosos Le colectamos unos cuantos Gitones Y Aquí tengo que volver A llenar el agua Ah Pero antes de llenarla Tengo que deshacerlo De este tipo Si no Me puede dar unos pequeños problemas En algún momento Me puede dar Uno que otro problema Bien Ponemos otra vez Mis destapacaños De este lado Llenamos de calabaza Todo Este asunto Y Ya puedo Venir hacia acá ¿Esto se rompe? Sí Se rompe Se rompe Híjole Pececito ¿Cómo te digo Que te voy a tener Que quitar el agua? Lo siento No es nada personal Simplemente Necesito hacerlo Porque Porque soy un guardián espacial Como Buzz Lightyear Ya sabes De ese tipo De guardianes espaciales Y tengo que quitarte el agua Para cumplir con mi misión Pero nada personal Nada Si voy bien En el camino Creo que sí Vamos Perfecto Por este sitio Ahora Ahm Tengo que subir O tengo que romper Alguna de estas cosas Este no se rompe Este tampoco se rompe Y ese tampoco se rompe Entonces El problema Es el siguiente ¿Cómo lo voy a hacer Para subir Hacia allá? Tengo de dos sopas Una de ellas Es regresarme Y ya que he liberado Esta zona Tengo que volver A poner el agua O sea Podría ser una de las opciones E irme nadando Ya que me deshice Del pez y todo Podría intentarlo Voy a intentarlo A ver si A ver si se puede Superficie Superficie Si se puede Si se puede Bien Correcto Hasta ahorita Todo está saliendo bien Como lo planee Como lo planee ¿Te mueres o qué? ¿Cuánto? ¿Te vas a tardar en morir? Te corte nada Ya Acabó Copemos eso Más gitones Pensé que ya no los iba a necesitar Porque ya había comprado todo Pero sí Se me hacía muy chafa Que Que hubiera comprado Todo lo de la tienda En tan poquito tiempo No, no, no Esto tiene que durar más Tiene que durar Bastante Ahora sí Aquí ya está despejada la zona Me aviento por el tobogán de mojo Y Me va a llevar Hasta las alcantarillas De veras Estoy en las alcantarillas Eso significa que estoy caminando Entre la caca de la gente Uy Se está llenando esto Se está llenando Exactamente Mi querido clank Tenemos Tenemos que correr Porque esto se llena Esto se llena Lo siento No tengo tiempo De entretenerme con ustedes Lo siento mucho Llevo mucha prisa Y no tengo chance De entretenerme aquí Híjole En algún lugar de estos Podría encontrarme Un gitón de oro Un gitón de oro Un gitón de oro ¿Te quitas o qué? ¿Te quitas? Uf Uf ¿Aquí qué onda? Aquí qué onda Ok, es de este lado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy Por poco Creo que no voy a llegar Creo que no voy a llegar Creo que no voy a llegar Tengo que Tengo que No me voy a entretener Con estos tipos Ya más Ya más Llegamos aquí Llegamos aquí No, 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 no Corre, corre, corre Digo nada, 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 nada Nádale, nádale Uf Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me queda 40% de oxígeno Sí llegas Sí llegas, Ratchet Yo sé que sí No, 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 me muero ¿Me morí? Me quedé a nada Me quedé a nada De poder llegar A ver Vamos otra vez Al tobogán de Moco Sin distraerme Voy a correr Todavía más rápido Todavía más rápido Vamos a brincarle así Luego me subo acá Me subo acá Me subo acá Me he hecho un brinco De este lado Muy bien, perfecto Aquí todo está saliendo bien Todo está saliendo bien Señores Quítese señor Moco Híjole Es que estos hombres de Moco Me están Complicando la vida Con permiso Tengo prisa Si se da cuenta señor Se da cuenta ¿Verdad? Nada más me está estorbando Porque le gusta Corrobar a la gente Nada más por eso Nada vale Nada vale Y luego aquí subimos Subimos Luego es por acá Bien Bien, bien Hasta ahorita creo que todo está saliendo bien ¡No! Sí Uy, se alcancé Por poquito pensé que no llegaría Pero todo está bien ¡Mira! Los hombres Moco se deshacen con el agua No aguantan nada No aguantan nada de agua Uf Uf ¿Se alcanzas? Se alcanzas Bien Bien Ahora sí Ya ni modo que no la haga Ni modo que no la haga Aquí ¿Ya? Misión superada El agua está subiendo ¿Todavía? ¿De veras? Eso estuvo cerca Entonces, ahora sí ¿A dónde tengo que ir? No, de hecho ya no está subiendo No sé si John Clang No me asustes que no es cierto El agua ya no está subiendo nada A ver, gitón de oro Gitón de oro Tengo la sospecha de que aquí abajo Podría haber un gitón de oro No sé ¿Puedo golpear? Aquí abajo Creo que no Creo que aquí abajo no puedo golpear Pero veo unas bombas Supongo que en algún momento Me darán la herramienta Supongo que en algún momento Me darán una herramienta Para poder destruir esas cosas Que están debajo del agua Y ahora aquí Ya llegué a mi objetivo A ver, déjenme ver Se me ha pasado un objetivo, creo O no Creo que voy por el camino correcto Si llego a esta habitación de acá Sí, ya Voy bien Hola Psst Ella, amigo ¿Tienes alguna holocarta town? ¿Qué es una town? Nada menos que la superarma más poderosa De la galaxia, jefe Es la sigla de Te abro una nueva Los chicos de Gadgetron Sabían que era muy peligroso Dejar los planos en cualquier ubicación Entonces los separaron Y los imprimieron en un conjunto De tarjetas holográficas A mis asociados y a mí realmente Nos gustaría mucho Adquirir estas tarjetas holográficas Y de esta manera El plano completo Y déjame adivinar Si te damos todas las holocartas Nos construirás el arma Así es Mi aplicado amigo Ten Toma este intruso Seguramente te facilitará La adquisición de esa mercancía Oh, me acaban de dar otra arma nueva Bonito Bonito Oye, la gente está muy amable hoy día Hoy día la gente está muy amable A ver Vamos a equiparnos ¿Qué? A ver Aquí tengo el de tambor ¿Cuál es la que me acaba de dar este tipo? Esta es la granada De hecho creo que no me dio nada Por lo menos no veo nada Que me haya regalado Aquí tengo granadas Tengo la de fuego Pues no La verdad No veo que me haya regalado nada Pero en fin Vamos por esto Y aquí Justo enfrente de mí Hay una tarjeta Que supongo que es de las que habla Este fulano ¿Qué hay de nuevo amiguito? Pero vamos a explorar la zona Primero A ver que nos encontramos Eso que está allá arriba ¿Se colecciona? Creo que Creo que no Creo que no Y aquí alrededor ya no hay nada Así que el único camino Por el que me tengo que ir Es aquí derecho Creo que para eso Se utiliza la cosa que me dio Si Ah ok No es un arma Esto no es un arma Es como un instrumento Para hackear El objetivo Es activar mediante láser Todos los puertos Del exterior Del cierre Gira el anillo de control seleccionado Para apuntar el láser Al puerto activo detectado Activa el puerto restante Con el láser restante Ok Pues está fácil Está fácil De hecho No hay mayor Bronca con ese asunto Acabo de conseguir unos cuantos gitones Aquí está la tarjetita Que dice el tipo esta Nueva tarjeta disponible A ver ¿Qué es? Tengo curiosidad de saber Town Ah ahí está Tarjeta Town adquirida Pero se supone que son varias ¿No? Oh conseguí otra Señor Surkot Acabo de conseguir la del señor Surkot Felicidades Recolectaste tu primera tarjeta Town Para Para alternar entre las tarjetas holográficas normales Y las tarjetas Town Presiona Ok Así A diferencia de las tarjetas holográficas normales No puedes intercambiar las tarjetas Town Estas no te otorgan Ninguna bonificación Por grupo completado Pero si recolectas tres Los tres grupos De las tarjetas De la Ok Tendré el arma Town real Ok Necesito otras Más Viaja a otros planetas Y demás Las tarjetas holográficas Están en todos lados Ok Lo que tú digas chavo Lo que tú digas Ahorita por lo pronto Tengo que seguir A mi izquierda Aquí veo un taxi Pero a mi izquierda Es la ruta que tengo que seguir Según el mapa Aquí está mi siguiente objetivo Pero El asunto Es que esta puerta Está cerrada Entonces Tengo que darle la vuelta Por el otro lado Yo como que me acuerdo Que vi de este lado Otra puerta De hecho creo que no Lo que si hay Son unas máscaras Medias extrañas En esta Es como una tienda de peces Mira Y tiene Máscaras de peces O son peces Igual Es una tienda de mariscos Y venden peces extraños También pudiera ser Una parte lógica Del asunto este En vista de que no puedo pasar De aquel lado Voy a tener que subirme al taxi A fuerzas Ya Estoy arriba Y esto es para regresar A mi nave Pero no encontré A ningún intruso En las alcantarillas Según esto me dijeron Que encontrara A un intruso Corramos esa carrera De tablas voladoras Corramos esa carrera De tablas voladoras A ver Opcional Recolecta las tarjetas Town Opcional Ve a la carrera Aquí está la nave ya Y puedo hacer la carrera Pero eso ya es algo opcional Y supongo que lo dejaremos Para el episodio que viene Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Que no me digan en la esquina Pikachu Pikachu Pika 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 Pikachu Pika pika Pikachu Pika pika Pikachu Pika 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 Gracias.